Se vio una gran cantidad de jóvenes aglomerados, cuéntenos sobre eso. Sí, fíjate, papito, nosotros no tenemos conocimiento de esa actividad. Realmente nos sentimos sorprendidos porque me enviaron la imagen. Nosotros nos enteramos por esa vía, inmediatamente mandamos la unidad de nosotros a Escobar, ya habían terminado la actividad. Lo que hay que preguntar, ¿quién le dio el permiso a esa gente para hacer esa actividad? Dicho esto, eso está prohibido. O sea, nosotros en ningún momento en Escobar dar permiso para nada. Nosotros lo que hacemos es que supervisamos las actividades, lo que son negocios de especies de vida alcohólica, y si hay una fiesta que está autorizada por el departamento que tiene que autorizarla, nosotros le damos seguimiento para que se cubran los reglamentos y la disposición al decreto 472-21. ¿Se ha comunicado usted con Nelson Cosme, de Salud Pública, para que pueda darle detalles sobre él? Anoche yo conversé con Roberto, el director de Salud Ambiental, y él me dijo que él no tenía conocimiento de esa actividad tampoco. Con el doctor no hemos conversado, pero con Roberto, que era encargado de ese departamento, me dijo que él no tenía conocimiento de esa actividad. Específicamente, ¿dónde se realizó? En la calle Sánchez. Gracias. Gracias.